Hola a todos, soy Tobestrife y estamos en FK Arena y el vídeo y vamos a ver unas cuantas cositas y es que ya pensabais que no iba a subir vídeo este fin de semana y la verdad es que no iba a subirlo pero después de que hace un par de días fuera el tema de... ¿cómo se llamaba esto? el Día de Todos los Inocentes, ¿no? el April's Full pues esta vez sí que han decidido sacar algún que otro codiguito el cual son tres códigos, de hecho son estos, bueno lo voy a decir, son estos tres códigos aquí no aparecen los códigos pero sí que aparecen las recompensas de cada uno de los códigos los códigos los tendréis en la descripción, ¿vale? los tres junto con la página en la cual necesitáis canjear los códigos ya sabéis, en la propia página tendréis que poner vuestra ID, que en este caso mi ID es esta pero vuestra ID pues la tendréis que mirar en vuestro propio juego, ¿vale? en vuestra propia cuenta como tal y luego está el tema de que debajo tenéis que poner el código de verificación que es el código que os aparecerá una vez pinchéis aquí, ¿vale? una vez ponéis las dos cosas, luego le dais, todo correcto, y vais poniendo los códigos y entonces vais a ir consiguiendo estas tres cosas porque son tres códigos yo lo voy a pillar todo, pim pam pum, así que bastante guay de hecho voy a, a ver, voy a canjearlo, al menos las dos, las dos cositas de estas porque me apetece, me apetece pillar comida, me apetece pillar un Angelo y una Ankira así que aquí están, ¿vale? Angelo y... uy... bueno, de esta ya tengo a cinco estrellas y Odin, no sé si lo tengo a cinco estrellas, pero bueno, not bad, ¿vale? not bad, no me voy a quejar entonces, aparte de todo esto, ¿qué más ha ocurrido? estaréis viendo ahora mismo, ¿vale? en pantalla el propio vídeo como tal, que creo que subieron ayer realmente y, bueno, pues te aparece un poco todo lo que va a aparecer en el evento aniversario por si alguien no lo sabía, el viernes seguramente, es decir, chicas, estamos a domingo pues el viernes por la noche empezarán los eventos de aniversario en el servidor global durante toda esta semana irán apareciendo los eventos en el servidor beta y entonces hablaremos de ello, estaremos, pues eso, ¿no? comentándolos un poco entraré al servidor beta y los veré de primera mano para avisaros de si hay alguna cosita o no como estáis viendo, pues han ido apareciendo las skins, de momento sabemos tres skins, ¿vale? la primera es la skin de nuestro coleguita Baden el cual, pues, va a ser, digamos que se va a transformar en humano, ¿no? la skin básicamente es el antes de morir, entonces, bastante guay, a mí me gusta esa skin va a ser gratuita, de momento, de momento no, va a ser gratuita se va a poder conseguir en uno de los eventos que empezaron el día 9 y las otras dos, que es una de Lucrecia, la cual entiendo y presumo y quiero pensar a ver, no quiero pensar, pero imagino que es la que va a ser de pago y además una tercera, que ahí ya veremos si va a ser de pago o no, de nuestro coleguita Grethul, ¿vale? por si acaso no sabéis de qué eros os estoy hablando, pues una skin de Baden, ¿vale? que es este de aquí, de hecho la skin ya la podemos ver, que es esta lo que pasa es que no la podemos utilizar todavía, no la podemos desbloquear todavía y luego el otro sería Grethul, que es este tío, también en forma humana lo cual no está nada, nada mal, seguramente se estén guardando alguna skin, ¿vale? alguna cuarta skin, al menos espero, porque tres skins es como un poco mey, ¿no? y además que no tienen mucho que ver, sí que es cierto que obviamente la skin de Grethul y la skin de Baden tienen un sentido, ¿no? porque ambas son, pues de cuando ellos estaban vivos pero no tiene nada que ver con, no sé, Lucrecia es decir, hubiese estado guay también que me dieras una skin de cuando Lucrecia, pues, estaba viva, bueno, no, estaba viva antes de transformarse en, bueno, pues una hipogia, ¿no? cuando era humana y demás, molaría un montón eso, ¿no? que tanto, tanto nuestra amiga Lucrecia como Zafrael como hubiese una skin de cuando eran humanos, por ejemplo hubiese estado bastante, bastante guay pero bueno, ahí te lo dejo, en Elite Games, sé que no lo vas a hacer pero bueno, entonces, la skin que sea de pago la skin que sea de pago, esa, haremos un sorteito, ¿vale? no sé si será este viernes, seguramente este viernes pueda ser, es que todo depende de lo que pase esta semana, ¿vale? ¿por qué? porque si esta semana empiezan a salir los eventos en el servidor beta y ya en el servidor beta se conoce cuáles son las que van a ser de pago y cuáles son las que van a ser gratuitas pues entonces ya podría deciros, ¿vale? pues voy a sortear tantas de estas o tantas de estas, ¿sabes? entonces, pero como todavía no se sabe, pues no os puedo asegurar pero haceros a la idea de que, pues seguramente eso, ¿no? o este viernes o el siguiente habrá sorteo o bueno, habrá un directo en el cual sortearé algunas cositas, ¿no? también en el vídeo, si habéis estado atentos al vídeo que os he puesto básicamente aparecen nuevas cosas, ¿no? bueno, aparece Audrey, ¿no? el personaje pero sí que aparece una especie como de viaje de las maravillas que yo entiendo que va a cumplir la función de... os acordáis en su momento en la anterior... yo creo que fue la anterior, el anterior aniversario o fue el evento de verano creo que habría una especie como de isla gigante en la cual gastábamos un poco como de estamina y demás y podemos pescar, podemos cultivar, a lo mejor hay alguien que dice que está diciendo, ¿qué coño está diciendo? debe extraer, pero sí, yo creo que os acordáis bastante entonces entiendo que eso va a ocurrir también va a haber un eventito de eso, una especie de viaje de las maravillas a lo grande el cual nos va a ir dando bastantes recompensas además también el viaje a las maravillas como tal también empieza el viernes por la noche y además también meterán otro eventito de estos de puzles de ir diciendo, pues hoy tienes que hacer esto y tal y si lo haces, pum, te da una pieza del puzle y a los dos días pues podrás desbloquear la siguiente y así entonces, bueno, simplemente eso que tenéis en cuenta que se avecinan, se vienen están a punto de llegar los eventitos de aniversario los cuales pues nos van a dar bastantes, bastantes cositas así que ya sabéis, un buen momento para jugar a FK Arena es ahora antes de que empiecen los eventos de aniversario y sobre todo antes de que se anuncie el siguiente dimensional que de momento no tenemos ni idea de cuál va a ser así que esto sería todo, este es el vídeo de hoy básicamente espero que le estéis dando caña a los heroes de Xperia ¿es heroes de Xperia o campeones de Xperia? no me acuerdo ya, a ver, ¿cómo está? está aquí, ah, no está, así que aquí los heroes de Xperia pero que le estéis dando caña al tema de los heroes de Xperia hay un montón de vídeos míos hablando de los heroes de Xperia como tal así que pues los tenéis por ahí y esto sería todo, no sé si hoy haré directo en Twitch pero bueno, si no lo hago hoy, lo haré mañana y básicamente tenéis mi Twitch en la descripción por si os apetece pasaros seguramente esta semana empecemos un juego estilo Pokémon que es el Coromón, que salió hace un par de días así que me apetece probar el Coromón así que si os apetece que le ponga un nombre, vuestro nombre a alguno de mis Pokémon pues, bueno, mis Pokémon, mis Coromón mis Coromón, ya sabéis así que nada más, espero que os haya gustado un besito en ese ojete tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!